Tenemos que olvidarnos de este imposible amor Nuestro amor es por olvido, no culpemos a Dios Yo sé que estás pensando, olvidarte de él Y muy mal estás pensando, no lo vayas a aborrecer Quierelo, no lo abandones, que las traiciones pagan igual Las ilusiones son golondrinas, que nos visitan y luego se van Las emociones que ayer sentimos, muy tarde ha sido de remediar No somos libres de uno ni otro, y nos tenemos que resignar Al cielo pido ahora su perdón por no respetar su religión Y si quieres soñar, cierra los ojos Música Perdón por no respetar su religión Y si quieres soñar, cierra los ojos Y si quieres soñar, cierra los ojos Oye la historia que contome un día Un viejo enterrador de la comarda Era un amante que por suerte impía Su dulce bien le arrebató la barca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa La gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cabó la tierra y se llevó en sus brazos Al rígido esqueleto de la mana Y allá en la oscuridad más que sombría De un sirio fúnebre a la llama incierta Sentó a su lado la osa menta fría Y celebró sus bodas con la muerta Pato con cinta los desnudos huesos El cierto cráneo corono de flores La horrible boca la llenó de besos Y le contó sonriendo sus amores Llevo a la novia al talamo mullido Y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Pato con cintas los desnudos huesos El cierto cráneo corono de flores La horrible boca la llenó de besos Y le contó sonriendo sus amores Llegó a la novia al talamo mullido Y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Mozo Mozo Mesa para uno Y que sea la misma Que todas las noches Poesita de amor Las flores No las traiga de gelas Forman parte de un ayer De un ayer Que me lastima sin piedad Anoche en este mismo lugar Me pidió llorando Por favor no bebas más Oso Oso Mesa para uno Hoy no espero a nadie Mi amor ya no viene Y jamás vendrá Las flores No las traiga de gelas Forman parte de un ayer De un ayer Que me lastima sin piedad No las traiga de gelas No las traiga de gelas Anoche en este mismo lugar Me pidió llorando Me pidió llorando Por favor Por favor No bebas más Oso Oso Mesa para uno Hoy no espero a nadie Mi amor ya no viene Y jamás vendrá Pensarás que a qué he venido Si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido Pero te has equivocado Dirás quizá que estoy loco O que me falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón he perdido Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des mi corazón El corazón que una noche Muy confiado te entregue Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él La ra 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 Buena noche muy confiado te entregué y sin ver que lo engañabas en tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves pero yo te lo di entero en pedazos no lo quiero te puedes quedar con él En una noche de luna la isla lloraba ante mi ella me amaba con ternura puso en mis labios la dulzura Yo le pregunté por qué lloraba ella me contestó así ya mis caricias no son tuyas ya no soy una isla para ti Ya me enviagué con otro hombre ya no soy una isla para ti Naila di por qué me abandonaste Tonta si bien sabes que te quiero Vuelve a mí no busques otro sentido te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Naila di por qué me abandonaste Naila di por qué me abandonaste Tonta si bien sabes que te quiero Vuelve a mí no busques otro sentido te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón André ayer me brindabas tu calor divino mi amor Ayer me repetías que me amabas con pasión y hoy deshecha mi esperanza Tus ojos me lo dicen y tengo que callar Ni pensar en la mirada que observa ver el corazón Fallaste compañero y hoy tenemos que llorar No te junto Puntable es el destino Dice que verla tanto y hoy se la llevo No, no te vas a llorar No, no te valsas corazón sin decirme por qué me quieres dejar Ven, me suplico mi bien que sin ti moriré en esta soledad Y pensar en la mirada que observaba en el corazón Fallaste compañero y hoy tenemos que llorar No, no te valsas corazón No, no te valsas corazón sin decirme por qué me quieres dejar Ven, me suplico mi bien que sin ti moriré en esta soledad No, no te valsas corazón sin decirme por qué me quieres dejar Ven, me suplico mi bien que sin ti moriré en esta soledad Entonces era un niño cuando murió mi padre Fue mucha la miseria mi madrecita y yo Comíamos llorando el pan amargo y duro Que en esas horas tristes mi mano mendigó Mi pobre madrecita lavando ropa ajena Pasabanse las horas al pie del piletón Por mis eras monedas donde calmaba penas Las crueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo a tropezones y en mis años juveniles Galope por el camino que mejor me pareció En los tumbos de la vida me faltaba la experiencia La experiencia sana y noble que ninguno me enseñó De engreído mis el guapo me encerraron entre rejas Y de peso ni un amigo me ha venido a visitar Sólo el rostro demacrado y adorado de mi madre Se aplastó contra las rejas para poderme besar Por eso compañero con tanto desengaño No me convence nadie con tu frase de amistad Hoy vivo con mi madre, quiero embulsar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto a mi madrecita Es el mejor cariño que tiene el corazón Ese si que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven le daré un consejo de oro Deje para así mi longa que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita Que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo Otro igual la va a encontrar Y no haga como aquellos que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre no les importa su dolor Que la matan a disgustos Y después cuando se muere Se arrepienten y la lloran Y comprenden su valor Pagando antiguas locuras Y ahogando mi triste queja Volví a buscar en la vieja Aquellas ondas ternuras que abandonadas dejé Al verme nada me dijo Por mis torpezas pasadas Palabras dulcificadas De amor por el hijo Tan solo escuché Besos y amores Amistad de bella farsa Y rosadas ilusiones Que en el mundo haya montones por desgracia Madre hay una sola Y aunque un día la olvide Me enseñó al final la vida Y a ese amor hay que volver Que nadie venga a arrancarme Del lado de quien me adora De quien con fe viene chora Se esfuerza por consolarme De mi pasado dolor Las tentaciones son vanas Para burlar su cariño Para ella siempre soy niño Bendita sus canas Bendito su amor Besos y amores Amistad de bella farsa Amistad de bella farsa Y rosadas ilusiones Que en el mundo haya montones por desgracia Amistad de bella farsa 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 Dale el beso que te pide, dile que puede pasar Señor, yo no tengo padre, hace mucho que murió Tome el pan que usted me pide y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre, no se deje atormentar Recuerde que en esta puerta tendrá un pedazo de paz Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te fortaste Para luego encontrar impaciencia y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir lo que con tanto engano yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir lo que con tanto engano yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado me dijiste Tu fina copa de champán Son tus palabras como un manto, un manto grato de amistad Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loco afán Te acuerdas hace justo un año, nos separamos sin un santo Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos Después de un tiempo nuevamente, los dos brindamos por la vuelta Tu boca roja y oferente, bebe en el fino bacará Después quizá mordiendo un llanto, que edad de siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar Te acuerdas hace justo un año, nos separamos sin un santo Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos Todos llevamos en la vida una pena Todos llevamos arrastrando una cadena Una cadena de falsas ilusiones, con elabones de amargas decepciones Cuando tenemos en la vida un cariño, llega la fatalidad a destruirlo Luchamos, sufrimos, culpamos al destino, al cual sin pensar lo mismo ha construido Por eso no te quedes de la suerte, si es bueno o mala llévatela hasta la muerte Que al fin y al cabo ese es nuestro camino, seguir luchando por nuestro destino Si quieres ser feliz en esta vida, trata de mentir en el amor Porque el amor verdad deja una herida, que parte sin piedad al corazón Por eso no te quedes de la suerte, si es bueno o mala llévatela hasta la muerte Que al fin y al cabo ese es nuestro camino, seguir luchando por nuestro destino Si quieres ser feliz en esta vida, trata de mentir en el amor Porque el amor verdad deja una herida, que parte sin piedad al corazón Que parte sin piedad al corazón Cansado de seguir tus pasos, resignado a perderte Trato de romper los lazos que me hacen quererte Buscando encontrar olvido, llorando como un niño Me acuerdo ahora de tu senda buscando otro cariño Si ya mataste mis esperanzas y crueleriste mi corazón Por eso no tiene objeto, no tiene objeto Seguirte amando, seguir soñando con tu ilusión Migajas, solamente migajas, me diste de tu amor Por eso, cansado de migajas, mejor te digo adiós Si ya mataste mis esperanzas y crueleriste mi corazón No tiene objeto, no tiene objeto No tiene objeto, no tiene objeto, seguirte amando Seguir soñando con tu ilusión Migajas, solamente migajas, me diste de tu amor Por eso, cansado de migajas, mejor te digo adiós No podrás olvidarme, porque yo no lo quiero Es inútil que trates, de borrar el recuerdo De esa límpida tarde, en que al sol de mis ruegos En mi boca dejaste, un rosario de besos De tu vida entera, soy el único dueño Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho Y sentir que en la celda, de tus labios ver mejor Voy pagando la ofrenda, de tus cálidos besos Música Condenarme al olvido, será inútil, Jimena Como el sol en los ríos Mi alma va en tus venas Y tu amor que es mi vida Aunque tú no lo creas Vivirá mientras viva Vivirá cuando muera No podrás olvidarme No podrás olvidarme Me amarás en secreto No es preciso que me hables Para yo comprenderlo Porque siempre al mirarme Me dirá tu silencio Que otra vez quieres darme Un rosario de besos Música Hay quien dice que hermosa es la vida De la vida Y quien todo lo espera Yo no tengo en mi sangre dormida Ni una luz de esperanza siquiera El planeta que importa que gire Que el lucero corte que a la luna Y el amor de la madre suspire Que me importan la nana y la cuna Solo Yo voy solo entre la gente Que me mira indiferente Sin sentir curiosidad Solo Como un perro callejero Como barca sin barquero Solo con mi soledad Poco importa Poco importa si me pierdo En un triste callejo No me queda ni el recuerdo El claver y la canación Solo Como noche sin mañana Como torre sin campana Solo con mi corazón Compañeros Compañeros que ven mi amargura No me tiendan La mano del hermano Al que vive Con esta locura Darle amor O limones en pano No me mires Mujer ni me llores Ni te sientas Por mi compasiva Quiera Dios Quiera Dios Que de aquellos amores No me vuelva a acordar Mientras viva Solo Yo voy solo entre la gente Que me mira indiferente Sin sentir curiosidad Solo Como un perro callejero Como barca sin barquero Solo con mi soledad Poco importa si me pierdo En un triste callejo No me queda ni el recuerdo Pero el claver Y la canación Solo Como noche sin mañana Como torre sin campana Solo con mi corazón Sin un amor Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación 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 No, 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 no No, 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 no Por el mismo sendero donde te hablé de amores Estoy pensando en ti, te estoy mirando Estoy pensando en ti, te estoy mirando Quizá piensas en ti, lo estoy soñando Vivo pensando en ti, cuando viene la aurora Cuando la tarde cae, cuando la luna asoma Estoy pensando en ti, mientras el agua corre Por el mismo sendero donde te hablé de amores Estoy pensando en ti, te estoy mirando Te estoy mirando Si fuera pintor Con mi pincel de amores Pintaría tu hermosura En las fibras de mi corazón Si fuera pintor El paisaje de tus labios Con mis besos doloridos Brillarían con más esplendor Mil colores Mil colores Sería tu amor Con el arte De mi inspiración Las campanas De tu corazón Vibrarían En esta canción En los acordes De tu alma Mi vida Quisiera pintar Si fuera pintor Si fuera pintor Con mi pincel de amores Pintaría tu hermosura En las fibras En las fibras de mi corazón Si fuera pintor Si fuera pintor El paisaje de tus labios Con mis besos doloridos Brillarían con más esplendor Mil colores Sería tu amor Con el amor Con el arte De mi inspiración Las campanas De tu corazón Vibrarían En esta canción En los acordes De tu alma Mi vida Quisiera pintar Si fuera pintor Yo te haría un regalito Para tu corazoncito Si fuera pintor Pintaría tu hermosura Si fuera pintor 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 Llevo Llevo tu nombre Siempre en mi pensamiento Arrastrando un recuerdo Que es un lamento Llevo Llevo las amarguras Que me dejaste En un mar de tristezas Me abandonaste Como gotitas de agua Que van cayendo Del llanto De una nube Que va pasando Va cayendo En mi alma Llena de sentimiento Una lluvia De pena Y de martirios Es mi tormento De rodillas De rodillas Inflorando Inflorando Cuantas horas Largas noches Me las paso llorando Si volvieras Si volvieras Si volvieras A mi lado A mi lado De rodillas Yo te juro Ser para ti tu esclavo Implorando Si volvieras Si volvieras A mi lado A mi lado De rodillas Yo te juro Ser para ti Tu esclavo Implorando De rodillas De rodillas A un guardo La doblada Casa Azucena Que me diste Al despedirme De ti Recuerda que Cuando fuiste A decirme Adiós Mi madre Nos dejó A los dos Solitos Las lágrimas Se tropezaban Con mis labios Me daban Un medio sabor Bendito Cuanta pasión Cuantos 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 Curamentos De amor Dejaron En mi Corazón Escrito Que están Machitos Los Pétalos De Selda A un Guardo La doblada Casa Azucena Que me diste Al despedirme De ti Muy pocos años han transcurrido Y por lo que se oye Por ahí Por ahí No te importa ya Ni tu apellido Escucha lo que me Dice un amigo Un amigo Un amigo Que me inscribe Desde ahí Que hoy se te ve Andando por las calles De San Juan Con un tipo de esos Del boulevard Del valle Y dicen que Hasta tus dos propias hermanas No te saludan Al pasar La calle Y anda sin son Llenan de colores de hipón El brazo de cualquier varón Al taller Ya no he de verte más Para cuando muera A un guardo La doblada Casa Azucena Que me diste Al despedirme De ti La doblada